¿Qué es la solidaridad con Cuba? Ella es la jefa del Departamento de Educación Especial del municipio de Santiago de Cuba y vamos a conversar sobre los diferentes proyectos de cooperación y acciones de solidaridad de varias organizaciones, precisamente del Movimiento Estatal de Solidaridad con Santiago de Cuba, con la educación especial y con los niños y niñas de aquella provincia, de aquel municipio de Cuba. Lisney, hay una organización, vamos a decir, emblemática dentro del Estado español que trabaja con vuestro departamento desde hace muchos años, que es, se conoce como La Guevara, que es la Asociación de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo Ernesto Guevara, de Torrejón de Ardoz, la provincia de Madrid. Es una organización que trabaja desde hace muchos años con Santiago de Cuba, con el Departamento de Educación Especial y me gustaría que nos explicaras algunas de las acciones o de los proyectos, de las iniciativas solidarias que tenéis con esta organización. Buenos días, ante todo, agradecerle a Cuba Información por permitirnos que se conozca del trabajo que se viene haciendo solidario por la Asociación Ernesto Che Guevara y las Escuelas Especiales de Santiago de Cuba. Comunicarles que desde el 2015 es un trabajo que no ha tenido momentos de pares, ni siquiera cuando el tema de la COVID, donde tiene como el objetivo esencial la reparación, el mantenimiento y el equipamiento de los talleres para niños, niñas con necesidades educativas especiales dentro del municipio de Santiago. Esto nos ha llevado a que en el 2015 se ha estado trabajando en varias escuelas, es decir, por cada año presentamos un proyecto proyecto de cooperación que los llevamos a los ayuntamientos y allí son aprobados proyectos que se tienen que hacer cada día con mayor eficiencia por la competitividad con que tienen y allí son aprobados y entonces se organiza todo un montaje de contenedores, se suman restos de organizaciones, de asociaciones que pertenecen al MES y con este objetivo se envía un contenedor a Cuba precisamente para la educación especial en Santiago de Cuba. Decirles que los proyectos como objetivos que tienen de reparación y de equipamiento a los talleres, hemos tenido muchísimos proyectos del 2015 llamados aulas fogones, llamados aulas para el desarrollo, aulas para futuros empleos y han sido todo lo que ha llevado consigo que hoy las escuelas especiales tengan un mejoramiento tanto en la calidad constructiva como en la calidad de la calidad de las clases, sobre todo de la parte práctica que se imparten hoy en nuestras escuelas, los talleres docentes que son tan importantes para nuestros niños con necesidades educativas especiales donde el objetivo esencial es su potenciación para lograr el futuro empleo y ahí es donde ha estado enmarcada la Guevara, la Guevara por supuesto como asociación de cooperación para el desarrollo trabajando conjuntamente como MEDICUBA que es quien ha propiciado que se presenten todos los proyectos y se han sumado al cabo de los años y por el trabajo que se viene haciendo tan serio y tan logrado se han sumado otras organizaciones, otras asociaciones, pudiéramos ver asociaciones solidarias como la Lázaro Cárdenas donde ahí se ha hecho un proyecto sumamente importante de acondicionamiento de los suelos a partir de lo favorecido que es el clima en Cuba para este tema de la producción de alimentos y es una vía de empleo hoy para nuestros educandos, por ende hoy se han llevado allí invernaderos muy grandes donde se han sembrado todo tipo de hortalizas y eso lleva consigo a la alimentación tanto del centro donde se ha instaurado y a los centros de la comunidad como son los círculos infantiles y los hogares de niños y niñas sin amparo familiar que tenemos dentro de la comunidad donde está enclavado el proyecto También ha habido brigadas desde hace muchos años, hay una brigada casi anual no sé si en los últimos años se ha podido hacer todos los años pero ha habido varias brigadas que han ido a apoyar también a estos proyectos Es meritorio destacar lo que se hace de las brigadas porque es las vacaciones donadas de los compañeros y compañeras nuestra presidenta de la asociación Néstor Che Guevara hace la convocatoria de la brigada y más bien lo que tenemos es que a veces cerrar porque la lista se hace interminable es una brigada que siempre se hace en el mes de julio coincide siempre con los aniversarios de los actos que se hacen de los asaltos al cuartel Esmoncada y Carlos Manuel de Céspedes y el tema está ahí, en ese contenedor que se ha preparado anteriormente donde siempre hay material de construcción incluyendo las pinturas pues la brigada se suma a los compañeros y compañeras, docentes y trabajadores en general de las escuelas que ese año se ha llevado el proyecto y allí se raspa, se pinta y hay que ver con la ilusión que la familia, los educando, los trabajadores y los mismos brigadistas ven el cambio de lo que fue a lo que queda con la nueva escuela, es así Has mencionado a otra de las asociaciones con las que trabajáis que es la asociación Lázaro Cárdenas, una asociación asturiana muy importante que encabezó una campaña respaldada por el movimiento estatal de solidaridad con Cuba para el envío de, al final creo que fueron 12 toneladas de leche en polvo y que además fue encaminada también a Santiago de Cuba Cuéntanos un poco sobre esto Esencial, no es realmente, no es hoy un secreto para nadie con la situación económica por la que está atravesando la isla que sabemos claramente que este tema del criminal, genocida, deshumanizante, bloqueo que ha sido un tema muy llevado aquí en el encuentro ha ocasionado que realmente se encarece demasiado el tema de poder suministrarle a toda la población infantil la leche en polvo y era algo que en Cuba, en las escuelas especiales, nunca faltó tanto en los círculos infantiles, todo lo que es la primera infancia y la escuela especial nuestros educandos siempre estuvieron protegidos por recibir la leche es decir que los niños dentro de su dieta podían tomar leche ya hace alrededor de dos años que esto ha sido imposible y aquí se lanzó toda la campaña, una campaña muy favorecedora una campaña donde realmente se sumó mucho y se llevaron las 12 toneladas contra el bloqueo a Santiago de Cuba esto trajo consigo que hoy toda la población infantil de la educación especial desde la edad temprana hasta los 21 años de edad toman su vaso de leche todos los días en horario de la merienda y eso es desde marzo que nos llegó el contenedor hasta enero ahora del próximo año va a estar favorecida toda la población infantil de la educación especial y los hogares de niños en amparo familiar recibiendo tan importante producto, cómo no Bueno, hay otras organizaciones también del territorio español que colaboran con la educación especial y con las escuelas de educación especial de Santiago de Cuba es el caso también de la Asociación Hispano-Cubana de Málaga de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga que es precisamente el motor principal de este encuentro en el que estamos participando Yo te quería preguntar por último tú has mencionado el bloqueo el bloqueo que incide en toda la población cubana que incide de una manera especial en las mujeres cubanas y que también incide de una manera muy directa en los estudiantes de educación especial y en el sistema de las escuelas de educación especial El bloqueo realmente sabemos que daña todas las aristas de la población cubana sabemos todo el daño ocasionado desde la salud pública los pacientes, nuestros niños y niñas con cáncer y no poder acceder a la medicación en educación especial pasa lo mismo en educación especial los daños son irreversibles nosotros estamos hablando sobre todo de especialidades muy latentes donde el daño del bloqueo es diario estamos hablando de los niños sordos e hipoacúsicos que necesitan la prótesis auditiva y sabemos que aún así con todo el enrarecimiento de la economía tanto mundial como la nuestra, la nacional aún así en Cuba no para de hacerse las cirugías del implante coclear para nuestros educados donde ustedes aquí, todo el movimiento de solidaridad español tiene un ente importantísimo en eso en ayudarnos a tener el material estamos hablando de que no nos podemos imaginar los daños tan grandes que causa a los niños invidentes, ciegos por poder acceder a las máquinas braille por poder acceder a las hojas braille todo eso es costosísimo y realmente todo se hace bajo el esfuerzo de lo que los maestros allí pueden lograr lo mismo pasa con la discapacidad los niños que tienen discapacidad físico-motora para poder llegar los medios alternativos para un mejor traslado de ellos dentro de la isla y realmente sin lugar a dudas es el bloqueo es el bloqueo genocida quien realmente provoca esos daños tan enormes que tiene pero que realmente hoy, el mes las organizaciones todas sumadas la asociación Ernesto Che Guevara que fue quien nos dio la oportunidad conjuntamente con Medicuba de que se conociera la educación especial y la necesidad que había por hacer para la educación especial santiaguera hemos podido ir tratando de ir mejorando la calidad de nuestros niños y niñas de educación especial que necesitan de estos implementos para su mejor calidad de vida bueno pues muchas gracias Lisney Popa jefa del departamento de educación especial de la Dirección General de Educación del municipio de Santiago de Cuba muchas gracias y aquí seguimos en el encuentro de solidaridad con Cuba en la provincia de Mala